...como un torbellino ...que me arrastra, me arrastra tus brazos ...en ciega pasión ...es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo ...es más fuerte que todo el respeto ...es más fuerte que yo, que mi vida, mi vida, mi vida ...es más fuerte que yo estou ovando ...sabe Fernanda, costumam dizer que durante as luas azuis ...we podemos encontrar a nossa cara a metade ...é mesmo? ¡Qué genial! ¡Ah, mira! ¡Marqué una entrevista con un garoto ontem, un pintor! ¡Marqué para mañana a las 9 horas! ¡No va a esquecer! No, 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 no. ¡Vamos a ir a la Sushi Bar tomar un saquizinho! ¿Vale? Es una buena idea. Podemos ir, yo te encuentro. ¡Todo bien! ¡Adiós! Este amor es pecado que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra, me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Pues no, ¡no, vamos! Aquí, nosotros empezamos a laめza y está con sólo... newsletter. ¡Gracias otro bao過?" ¡Vamos! Quiero saludar evaluación Cer definitive. Chega, ahora vamos para la final. Hugo y Julio.